El mayor liderazgo de Uncebio Huevo es optó para la creación de la escuela Ciro Pimentel para salir adelante con nuestro grupo y llevar ese sentido de pertenencia. De igual forma, ese año decretamos como patrimonio viviente, venga por acá alcalde, a don Ciro Pimentel, y se hizo una nueva fiesta de grupo acá en la Plaza Sucre. Este año el mayor liderazgo de Uncebio Huevo quiso destacar el trabajo y la labor y mañana se va a rendir homenaje a 32 cultores con la orden el Cardenalito de Aragua, señores.